Estudios con Lisandro Herrera, presidente del Consejo Deliberante de Chacabuco, en los últimos días que le quedan en el cargo. Vamos a hablar un poco de eso, un balance de lo que ha sido tu gestión, Lisandro, al frente del Poder Legislativo local. Pero primero, un acto que va a tener lugar importante el día jueves, 40 años de democracia. Contanos qué es lo que han pensado desde el Consejo Deliberante para conmemorar esta fecha tan importante para todos los argentinos. Bueno, muchas gracias Emilio y gracias a Chacabuco en Red por darme la oportunidad, darnos la oportunidad en el ámbito del Consejo Deliberante a poder difundir el acto que vamos a realizar el día jueves, este jueves 30, a las 11 de la mañana en el Teatro Italiano. La verdad que se nos ocurrió esta conmemoración, teniendo en cuenta que cumplimos 40 años de democracia los argentinos. Y en el orden local, el Consejo Deliberante nos parecía el lugar, el ámbito donde se podía manifestar ese tipo de conmemoración. Así que nos pusimos a trabajar con los chicos en secretaría, con Fernando, con Adriana, con Agustina y todo el equipo. Nos dio una mano muy grande Cecilia Gabriel y también para poder confeccionar y poder de alguna forma compaginar una cantidad de datos que tiene que ver con los nombres que pasaron por el Consejo a lo largo de estos 40 años. Y también tuvimos la colaboración del Consejo Escolar para tener también esos datos. Y hoy por hoy, bueno, poder presentar ante la comunidad y difundir un listado de todas esas personas que en algún momento integraron o asumieron el cargo en estos años. Así que a todos... Perdón, Lisandro, ¿son concejales, ex-concejales y consejeros y ex-consejeros escolares? Y le vamos a hacer un reconocimiento especial al primer intendente de la recuperación de la democracia, al doctor Osvaldo Rodrigo y a su primer gabinete, ¿no? También que, bueno, eso va a ser parte del acto que tenemos preparado para el 30. Por supuesto, en la medida que fuimos haciendo este trabajo, nos hemos encontrado... Perdón, también secretarios del Consejo Deliberante, también están contemplados, y legisladores como ex-intendentes también. O sea que tratamos de abarcar la mayor cantidad de los que fueron cargos electivos, sobre todo, y poder invitarlos a todos de esta forma, ¿no? Por eso agradezco a Chacau Conred y a todos los medios que se han hecho eco de la difusión, porque se nos complica mucho llegar a cada persona, son cerca de 300 o más, y hay muchas personas que, bueno, en algún punto algunos han fallecido, y bueno, queremos que los familiares por ahí se acerquen a buscar el reconocimiento, a recibirlo. Otros ya no viven en la ciudad a lo largo de estos años, y esperemos que todos se enteren, ¿no?, que se va a hacer este acto, así podemos contar con su presencia. Perdón, no hace falta que les llegue la invitación, o esperar la invitación, si nosotros lo hemos publicado y otros medios también lo han publicado, si ven el nombre de algún familiar o el nombre propio, se acercan directamente al teatro. Te agradezco esa aclaración, le pedimos a la población que, bueno, que se pueda... Ahora vamos a enviar en este día de hoy un nuevo comunicado, porque en el primer comunicado que enviamos hay omisiones, que todavía faltaban datos, el que vamos a pasar hoy ya tiene toda la cantidad de personas que están siendo invitadas de forma especial, pero, por supuesto, invitamos a toda la comunidad. Y si la comunidad ve, o alguna persona ve algún tipo de error u omisión, por supuesto, bueno, que se acerque al Consejo Deliberante de Cervantes XV, donde ahí va a ser atendido y ahí veremos de qué se trata por ahí el error que pudimos haber tenido. Digo que es posible en tantos nombres y en tantos años, que muchas veces los registros también te juegan una mala pasada. Pero bueno, más allá de esta aclaración, lo importante es poder, en estos tiempos, creo, ¿no? Es muy interesante tener la posibilidad de conmemorar todo el arco político en su conjunto, poder conmemorar los 40 años de democracia que tanto nos costó a los argentinos, después de una larga noche, como habitualmente vemos en muchas crónicas, y que fue la noche de la dictadura, poder haber recuperado de la democracia, poder haber sostenido durante tantos años y sabiendo que es para siempre, porque ya hay una decisión del pueblo argentino de sostenerla para toda la vida, de sostener estos ámbitos institucionales. Y eso ha sido posible por el accionar de mujeres y hombres a lo largo de este tiempo, que han puesto todo de sí para ocupar estos cargos públicos. No es fácil sostener las ideas, no es fácil militar en la política, es una pasión, pero sin duda se postergan un montón de cuestiones. Así que, un poco en honor a todo eso, ¿no? No solamente a la persona, sino a su familia, a su ámbito, a su historia, y en honor a toda esa gente que ha hecho posible que Chacabuco haya crecido, se haya desarrollado, y por sobre toda la cosa que haya podido vivir en comunidad, que eso es lo más importante. En este contexto de los 40 años de democracia, ¿te hace un poco de ruido alguna dirigencia política que vuelve a cuestionar lo ocurrido durante los 70 en la República Argentina, vuelve a cuestionar la CIF, la cantidad de desaparecidos, que vuelve a hablar de guerra sucia, ¿te hace un poco de ruido, digo? Sí, particularmente tengo una posición al respecto. En Argentina estamos acostumbrados a los extremos, sin evaluar que hay muchas cuestiones donde es necesario tener una posición definitiva sobre algunas cosas, pero también saber que hay que, tener criterios a la hora de evaluar, ¿no? Si hay de los pocos consensos que se han logrado en estos 40 años de democracia, los pocos consensos que no solamente logró lo político, el ámbito de la política, sino que se logró a nivel pueblo, a nivel nación, fue el nunca más, por ejemplo, y fue reconocer lo que ocurrió con la última dictadura y con nuestros desaparecidos. Si eso se logró en tiempos de democracia y con el consenso de todo un pueblo, es totalmente, te diría, equivocado poner en tela de juicio ese tipo de acuerdo que tiene que ver con la hermandad de todos los argentinos. Después, hay cuestiones seguramente para revisar o para escuchar del otro que merece nuestra atención y merece tener un diálogo franco y sincero también. Pero una cosa no está por sobre la otra. Entonces acá entra a jugar otro camino que es esto de, o la manipulación de algunas banderas, que eso también está mal, arrogarse algún tipo de gesta. Esto fue algo que nos ocurrió a los argentinos, que nos atravesó a todos y nos originó un dolor a todo el pueblo como para que estas cuestiones pertenezcan a algún sector político. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos que o se piensa de una forma o se piensa de otra, o la reivindicación de los derechos humanos es de un partido y no es de otro. O existe inclusive muchas omisiones en este recorrido de la democracia cuando se pretende de alguna forma no hacerse cargo de distintos momentos de nuestra historia. Nosotros, desde el radicalismo, por ejemplo, tuvimos un presidente donde creo que la gran mayoría de los argentinos se siente orgulloso, que fue Raúl Alfonsín quien prometió en su campaña electoral juzgar a las juntas, traer la paz al territorio argentino, poner a la democracia como único objetivo, y de ello lo demostró cuando inclusive peligraba la propia democracia pudiendo declinar su mandato unos meses antes, llevando al banquillo a los militares en aquel momento y poniendo todo lo que había que poner en su lugar para cumplir con el pueblo. Muchas veces es injusto cuando no se lo recuerda de esa forma y tal vez se le puede machacar en algún momento las leyes de punto final y evidencia de vida, que también existieron claramente y existieron hasta que luego fueron derogadas, pero que fue un gran paso el que dio Raúl Alfonsín. Y también existió un tiempo, que fue la década del 90, donde hubo una amnistía, no amnistía, sino un indulto generalizado a todos los que nos hicieron y pertenecieron en algún sector de la política también. Y muchas veces vemos que, y son 10 años que ocurrieron, y todos esos 10 años es como que de nadie habla, ¿viste? Entonces, digo, para no entrar en esta discusión nuevamente que parece que permanentemente nos tiene detenidos en el tiempo, hay que mirar para adelante con todo lo que hemos vivido. Y si hay alguien que hoy niega o ejerce el negacionismo, entender con los elementos institucionales, poder encuadrar a ese grupo, a esa persona y demás, y hacerle entender que el pueblo argentino ya dictaminó algo hace mucho tiempo, que está por los caminos institucionales y que de eso no vamos a volver a discutir. Me parece que es importante que lo tengamos en claro, los sectores políticos sobre todo. Te meto un poquito en lo que habíamos preparado, la nota que era charlar un poquito, hacer un balance sobre lo que te ha dejado a vos y crees que fue tu gestión al frente del Consejo Deliberante en estos cuatro años. En estos cuatro años hay mucho por recorrer, seguramente creo yo que después del 10 de diciembre voy a empezar a armar mi propia historia, porque hoy es como que me llegan distintas imágenes y es muy difícil compaginarlas. El balance entiendo que es positivo, se juzgará por la gente si he sido un buen representante, lo que sí estoy seguro y puedo dar esa tranquilidad que lo he hecho con toda mi dedicación, con todo mi esfuerzo y sobre todo poniéndole todo mi corazón y mi compromiso. A mí me gusta asumir este tipo de responsabilidades dejando todo. Siempre, y eso mi familia lo sabe bien, siempre está por delante mi función y mi responsabilidad ante cualquier cosa, porque pienso que detrás de cada uno de nosotros que no ha elegido a la gente, sin duda hay una, hay un, se quiere una, no solamente una solicitud, sino una esperanza y la gente quiere sentirse representada, ¿no? Entonces eso afortunadamente me surge sin tener que fabricarlo y eso es importante. Este tiempo me ha dado, me ha dado muchas satisfacciones, muchas cosas que hemos podido lograr, otras que no, otras que tal vez tenga que revisar y diría, bueno, tal vez la haría distinto si volvería a pasar por ciertas circunstancias. ¿Qué cosas? Mirá, me parece que es recomendable cuando uno llega a los lugares de discusión y de debate, como es el Consejo Deliberante, tener primero un tiempo de rodaje para poder advertir de qué se trata y no dejarse llevar a veces por los impulsos o por tu tribuna. Claro, debe ser difícil porque, bueno, el presidente durante la sesión debe mantener de alguna manera la neutralidad y el orden dentro de la sesión, pero sin embargo vos estás identificado con un partido político. Exactamente, exactamente, pero creo haberlo podido hacer bastante bien a ese papel, he tenido diálogo con la oposición, tal vez podría haber ejercido un poco más ese diálogo, no lo sé, pero sin duda siempre he sido un presidente muy abierto y he estado a disposición en un tiempo muy difícil también, ¿no? En un tiempo donde a veces lo hemos hablado inclusive con los compañeros de los bloques, en tiempos donde la grieta pasa por arriba nuestro, muchas veces en el ámbito local no existe eso, ¿no? Existe un trabajo mancomunado, existe un diálogo permanente, porque yo siempre digo y destaco que el Consejo Deliberante es un lugar donde parece que todo es discusión y debate y no es así. El Consejo Deliberante funciona todos los días de la semana, gobierna con el gobierno municipal, porque ampliamente en muchas de las decisiones que tiene que tomar el gobierno municipal, brinda muchas herramientas para el gobierno municipal y eso está acompañado de los concejales, atiende mucho a la gente, al público en general, soluciona muchas cosas de la gente y eso es importante para tenerlo en cuenta, no todo tiene que ver con la defensa ideológica de algún punto o la defensa política de una cosa u otra, depende del lugar donde te sentás en la banca. La sesión es un lugar donde nuestra Constitución entiende y afortunadamente que tiene que ser público y estamos acostumbrados a eso y ahí se ven nuestras posiciones políticas o nuestras ideas para la gente, pero dentro del ámbito del Consejo se trabaja mucho y se dialoga mucho y eso es importante destacarlo. Con respecto al lugar donde sesiona el Consejo Deliberante, el horario, que fueron dos cuestiones que se cambiaron durante, por así decirlo, la gestión Ayola, pero juntos por el cambio al mando del Legislativo, ¿crees que eso debe continuar? ¿Crees que eso debe ser algo modificado? Me parece que hay algo pendiente que tiene que ver con el lugar del Consejo Deliberante. Lamentablemente termino mi gestión y no hemos podido tener un lugar propio, que era un poco el objetivo. Yo estoy convencido que tiene que tener un lugar propio y por fuera del Palacio Municipal. Esa es una posición que tengo desde siempre y si tenemos la oportunidad de hacerlo hay que concretarlo. Ojalá la próxima gestión lo pueda concretar. Eso en principio porque creo que garantiza mucho mejor el funcionamiento y la independencia esta de poderes que siempre hablamos. El tema de los horarios de sesión es relativo, fue algo que... A ver, todo lo que ocurre en el Consejo de alguna forma también es consensuado. No es que el presidente tome una decisión, habitualmente lo consulta. En aquel momento, Jorge, cuando traslada el Consejo Deliberante a un lugar independiente del Palacio, fue consensuado por los bloques. Tengo entendido que fue así. Y bueno, esa fue una decisión de todos. Con el tema del horario también, que yo inclusive definí mantenerla, pero nunca tuve un pedido formal de algún bloque para que la cambie de horario y demás. Si no lo hubiésemos contemplado, inclusive hubiese trascendido eso. O sea que lo mantuve porque creía que era conveniente hacerlo, pero son cosas que se pueden charlar y no sea la cuestión, digamos. Acá la cosa pasa por otro lado, pasa por que podamos tener mejor diálogo, más entendimiento, y si no tenemos puntos de vista en común, poder llevar esas distintas ideas en forma clara a un debate, donde en todo caso termine primando la cordura y lo mejor para la ciudad. Me parece que eso es lo más importante. Creo que el Consejo, en las cuestiones que necesitó ponerse firme con un montón de cosas, lo ha podido hacer, ha podido ejercer su rol de contralor. Así que me parece que en términos generales el balance es bueno. Habrá que revisar con el paso de los meses y tendrá la gente, en todo caso, la evaluación de cómo han sido mis cuatro años. En realidad, tres años y medio, porque tuve casi cinco meses, creo, fuera del Consejo por la recuperación del COVID, allá por el 2020. Pero después, creo que ha sido, nos tocó la parte virtual, también en un momento. Así que bueno, fueron un montón de cuestiones que tuvimos que sortear con el paso del tiempo. ¿Quién entendés que debe ser tu sucesor o sucesora? Qué pregunta incómoda. Yo entiendo que hoy todas las posibilidades las tiene el bloque de Juntos. Creo que es coherente que se mantenga la presidencia en la oposición. Coincido ahí. Perdón, te pregunto, antes de continuar con quién querés que sea, porque en el 2015 se habló mucho. De hecho, el que va a ser oficialismo habla de que en aquel 2015 tomaron la decisión de, así no le dieran los números, elegir a Juntos por haber sido quien la comunidad de Chacauco eligió para estar al frente del Ejecutivo. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Aclaro esta situación del 2015 porque escuché, creo que acá, a Hugo Moro, me parece. Para refrescar un poco la memoria de todo, no solamente de Hugo. 2015, la votación, había ganado frente Cambiemos, Víctor Ayola era intendente, electo, concejales de Cambiemos, seis, había un bloque que era el bloque del GEN, Alberto Limia, propuesta renovadora con Verónica Peñalba, frente renovador Hugo Moro y Aldo Iglesias y frente para la victoria eran ocho concejales. ¿Cómo fue la votación? No hubo ningún gesto. Así que ya he hecho, eso está, solamente que era la exacta y dejar de hablar por hablar, digamos, porque eso también desinforma y no tiene sentido. A la gente hay que decir las cosas porque aparte pasaron. ¿Cómo fue la votación? Lo que Cambiemos propone a Jorge Muela y si hubiese existido un gesto, el gesto de todo, por haber sido la fuerza que ganó, Jorge Muela hubiese sido proclamado por todos los bloques. Sin embargo, la votación fue acompañada por los seis concejales de Cambiemos, por el concejal Alberto Limia, por la concejal Verónica Peñalba, de propuesta renovadora, pero aquí está el detalle. Hugo Moro, que creo que fue el que dijo de la generosidad y demás, se votó el mismo y el Frente para la Victoria propuso a Claudio Geloso. Consecuencia, no hubo ningún gesto, no se dijo, bueno, Jorge fue el presidente, es la fuerza ganadora, tiene que ser presidente, sino que todos votaron, se votaron a sí mismos, excepto estos dos concejales que apoyaron la moción y por tener un empate, la ley orgánica es clara en eso y el reglamento, Jorge Muela es electo presidente del cuerpo. Bien, ¿y quién te gustaría que fuera tu sucesor? Ahora sí, bien, ¿qué me gustaría? Creo que tiene que ser de juntos, entiendo y coincido con Tedesco que es la oportunidad para que la oposición tenga el Consejo Deliberante o pueda presidirlo, hoy tenemos dos bloques igualitarios en términos de concejales, ocho de juntos y ocho de Unión por la Patria y dos de Libertad de Avanza. Entendiendo que las elecciones fueron ganadas por el Unión por la Patria y la segunda fuerza fue juntos y la oposición tiene que quedarse con el Consejo Deliberante, entendemos que juntos tiene la posibilidad y debería tener el acompañamiento para poder percibir el Consejo. El nombre de quién me gustaría no te lo voy a poder dar porque cualquiera de los concejales de juntos me parece que están en condiciones de tomar ese desafío. Así sea en el PRO. Y lo van a hacer mejor que yo probablemente. No, no sé, sí, yo prefiero que sea un radical pero bueno eso se discutirá en el ámbito del propio bloque no voy a imponer ningún nombre por sobre nadie. Lo que sí creo que es importante entiendo de que la oposición maneja el Consejo Deliberante y yo creo que vamos a tener la posibilidad y en los próximos días se va a definir seguramente y va a ser así. Y en lo personal y en lo político ¿dónde te va a encontrar a partir del 10 de diciembre la cuestión? Militando siempre colaborando y acompañando y bueno tengo un enorme desafío que es el radicalismo un año más de presidencia donde pienso ponerle todo todo lo que le tengo que poner y ya me ha tocado momentos complejos este creo que es uno cuento con un buen acompañamiento la gente está más allá de ciertas desilusiones y tal vez enojos que puedan dar dando vuelta también hay muchas ganas ¿no? Entonces en honor a esas a esas ganas son herramientas importantes para continuar un camino para emprender una nueva etapa así que me va a encontrar intensamente trabajando en el partido para poder ser parte de una discusión que creo que el radicalismo se tiene que dar desde las bases hacia arriba procurando esperando pidiendo que nuestros dirigentes a nivel provincial y nacional entiendan que es un momento importante para nosotros para volver a rehacer nuestra identidad para volver a preguntarnos cosas y para sobre todo sobre todo para poder volver a ser una alternativa seria creíble confiable para la gente parece que los radicales hemos tenido una buena performa hemos tenido un paso importante en este tiempo por el frente juntos habrá que revisar si es siguiendo en el mismo frente o no pero esa discusión la tiene que dar el partido le vamos a dar un tiempo a todos para que analicen para que pongamos nuestras ideas en orden pero es inminente una discusión de fondo para ver donde finalmente vamos a a poder anclar y vamos a empezar a poner nuevamente una piedra fundacional de cara a la gente y en ese contexto donde te gustaría vos que estuviese parado el radicalismo lo hablábamos un poco fuera de aire hay discusiones que se dieron en los 90 que pareciera que vuelven a reeditarse a partir del 10 de diciembre en lo que es achicar el estado en lo que es vender las empresas públicas ya Milley no asumió como presidente pero habló de frenar la obra pública y ya empezaron a conocerse algunos telegramas despidos de parte de empresas constructoras que ven que no van a poder hacer frente a lo que viene donde debería estar el radicalismo en este contexto el radicalismo siempre fue un partido que tuvo mucha mesura y mucha cordura y acompañó a los procesos de transición sobre todo lo primero que creo que hay que hacer y aparte somos garantía de eso lo primero que creo que va a ser el radicalismo y está bien que así lo realice es acompañar la transición acompañar al nuevo presidente poner los pies sobre la tierra y empezar a procurar que los cambios y las transformaciones que la nueva gestión quiera hacer no perjudiquen o no dañen al pueblo argentino al pueblo trabajador sobre todo ahí yo creo que hay una definición todas transformaciones son bienvenidas y son acompañadas en tanto y en cuanto se cumpla inclusive con lo prometido ¿no? con que quienes van a de alguna forma a a pagar cierto cierto equilibrio van a ser ciertas clases que hasta hoy tal vez no las tocaron no las tocó ni el kinerismo que decía que las tocaba no las tocó tal vez cambiemos cuando fue gobierno que parecía que también venía a poner que dar bueno ahora hay una nueva confianza del pueblo en un nuevo presidente que prometió achicar un montón el gasto que seguramente existe todos sabemos que existe pero hay que ver dónde hacen la incisión y cómo la realiza también porque tal vez de los discursivos suena todo muy lindo pero a la hora de entrar a un quirófano en esto estoy de acuerdo con muchas expresiones que se han dado no es con motosierra es con bisturí y es con analgesia y con un montón de cosas y el cirujano tiene que ser alguien bastante preparado o los cirujanos entonces haciendo toda esta si se quiere analogía con la parte de medicina no soy el adecuado pero pero me parece que es así en los términos que hay que manejarse el radicalismo en eso ha sido siempre claro ha sido un partido que ha defendido el rol del Estado nosotros no somos el Estado nada y tenemos que me parece que tenerlo claro tampoco somos el Estado el garantista de todo y por eso se tiene que hacer cargo del gran déficit o de todos los déficit que pueda haber en la comunidad el partido radical siempre ha marcado un rumbo en ese sentido y me parece que a nivel parlamentario tiene las herramientas para hacerlo creo que va a tener que tener el nuevo presidente un diálogo con el partido radical espero que tenga que tenga un momento donde se reivindique con los radicales porque ha sido en algún momento no del todo amable yo creo que se va a dar cuenta de que el radicalismo es un partido que lo pueda acompañar y lo pueda acompañar muy bien pero me parece que necesitamos tener un poco de coherencia y de cordura en estos momentos donde la Argentina necesita sobre todo paz y tranquilidad y asegurarle al pueblo que va a vivir esta transición de la manera menos traumática posible Lisandro gracias por estos minutos y aprovechamos también para agradecerte públicamente la predisposición tanto como concejal como presidente del consejo ante cada requerimiento que te hemos hecho gracias bueno yo la verdad que a ustedes también les agradezco siempre han tenido la predisposición para con nosotros no solamente con mi persona pero bueno se me pasan muchos momentos por la cabeza y la verdad que nada no más que palabra de agradecimiento para todos para todos porque hemos tenido momentos muy difíciles inclusive en lo personal donde han estado y bueno nada no quiero no quiero caer en melancolía simplemente decirle a toda la comunidad de Chacabuco aprovechando el medio que que bueno que he ejercido este momento de la política de la mejor forma que he podido hacerlo y poniendo todo lo que lo que he tenido que poner sobre todo mucho corazón y mucha pasión y espero haberlo hecho a la altura de las circunstancias así que muy agradecido a todos ustedes gracias hasta el curso de la luna gracias gracias